Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola profes, hola Joseph. Estaba revisando las tareas de los videos sobre los inventos tecnológicos, lo que vimos hace ocho días. Estaba mirando el de Joseph. Hola profes, hola Nicole. Hola profes, hola Misalo. Hola profes, hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes profes. Buenas tardes. Hola profes, buenas tardes. Buenas tardes Kevin. Hola profes, buenas tardes. Buenas tardes Maleja, Sharon. Hola profes, hola Sharon. Hola Itzel. Hola profes. Hola Nicole. Hola Adela. Hola. Profe, mira mi priso. ¿Tú qué mi amor? Hola profe. Hola Azadita. Buenas tardes. Buenas tardes Samuel. ¿Dónde está tu priso? Ah, Maleja. Hola Isabelita. ¿Es tu priso? Hola profe. Hola Andrey. Hola profe. Hola profe. Uy, qué linda Lucy, muy bien. Hola profe. Hola profe. Hola profe. Hola mi amor, buenas tardes Joel. Qué linda Isabela, muy bien. Hola profe. Mira lo que hizo solo. Lo armé atrás. Bueno mi amor. Solo. Bueno, te felicito. Es grande, ¿no? Eso es todo hace mucho tiempo. Teníamos una tarea, ¿cierto? Sí. Señora. ¿Qué era la tarea? A ver, ¿quién me acuerda qué era la tarea? Voy a armar una casa en Minecraft. ¡Español! ¿Español? Me armé una casa en un friso. No, era un friso. Sobre las profesiones. ¡Un tangás! ¡Ofe! ¡Friso! ¿Se acuerdan del friso? Voy a silenciarlos a todos para poder hablar. ¡Friso! 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 ¿Te digo algo? ¡Friso! 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 Bueno chicos, buenas tardes. ¡Friso! 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 Me deciden micrófonos porque... ¡Profe! ¿Quién está hablando? Pónganme cuidado. Teníamos una tarea para hoy. ¿Cierto? Que era el friso. ¿Se acuerdan del cuento de las profesiones? ¡Friso! Cuéntame, ¿qué tocaba hacer? Un friso. Un friso. ¿Y qué tocaba hacer en ese friso? La historia del cuento. La historia del cuento, ¿cierto? ¿Y eso le íbamos a trabajar a Anka en clase? No. ¿No, cierto? Ah, bueno. Bueno. Bueno, entonces, pero tenemos tecnología, ¿no? Emprendimiento tenemos ahorita. Ahorita tenemos tecnología, porque tecnología la teníamos a las cinco y media. Entonces, van a sacar el cuaderno de tecnología. Cuaderno de tecnología. ¿Quién tiene micrófono abierto? ¿Quién tiene micrófono abierto? Bueno. Entonces, vamos a escribir. Mentiras. Yo primero les voy a leer una historia y después vamos a escribir las preguntas y vamos a responder de una de las preguntas de acuerdo a la historia. Estábamos hablando sobre la prehistoria, ¿se acuerdan? Que hubieron varios artefactos, que empezaron a conocer el fuego, que a través de la prehistoria los hombres cazaban, ¿cierto? Cazaban con flechas y con arcos que ellos mismos realizaban, ¿cierto? Construían a partir de piedras, ¿cierto? Que hubieron unos inventos tecnológicos. Entonces, vamos a empezar a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto, ¿listo? Bueno, vamos a empezar con esta lectura cortica y fácil que encontré. Entonces, ¿qué le pasó a André? Bueno. Muy perfecto. Hay hartos participando. Muy bien, chicos. Participación en clase para todos, cinco. Cinco, cinco en participación en clase hoy están, pero muy juiciosos. Bueno, entonces, voy a compartir la pantalla. Les voy a contar la historia, pero solo vamos a escribir las preguntas, con eso nos rinde, ¿listo? Entonces, dice así. Como estamos hablando de la prehistoria, ¿cierto? Entonces, dice la prehistoria. En la prehistoria, los hombres y mujeres se comían la carne que cazaban o pescaban cruda. Porque no conocían el fuego. Ellos se acuerdan que en ese tiempo no conocían el fuego, sino que a medida que fueron pasando el tiempo lo descubrieron. Entonces, con los huesos de los animales fabricaban herramientas. Se acuerda que lo vimos en un video, que a partir de los huesos de los animales fabricaban sus herramientas. Y con las pieles las utilizaban para protegerse del frío y hacer chozas. Entonces, con los animales, aparte de que se comían la carne, ¿cierto? Cruda, aprovechaban sus pieles para protegerse del frío y también la utilizaban para hacer sus casas, ¿cierto? Para protegerlas también del frío. Entonces, vamos a mirar la primera pregunta. Entonces, van a copiar. Primero, van a escribir el número uno. El número uno, van a escribir. Inventa, escriban. Inventa un título. Inventa un título. Inventa un título. Inventa un título. Para esta lectura. Entonces, vamos a inventar un título para esta lectura. Vuelvo y repito la pregunta. Inventa un título para esta lectura. Les estoy leyendo porque algunos no conocen la letra cursiva y no es que la entiendan mucho. No se les olvide que hay que hacer un friso, ¿no? Bueno, inventa un título para esta lectura. Inventa un título para esta lectura. Entonces, vayan pensando en un título porque ya les voy a preguntar. ¿Listo? Entonces, voy a preguntarle a... Vamos a inventarle un título a esta lectura que acabamos de hacer. Entonces, esta lectura cortitica. Entonces, a ver por aquí... A ver, a ver, ¿a quién le preguntamos? Kevin. Un título para esta lectura, mi amor. La prehistoria antes del juego. ¿Fuego? Está muy bien. Muy bien. ¿La prehistoria antes de qué? El fuego. La prehistoria antes del fuego. Perfecto. Listo. Vamos a escribir ese. Entonces, la respuesta va a ser acá. La prehistoria. La voy a escribir abajo porque como esto es una imagen, no la puedo escribir ahí. Voy a escribir aquí la respuesta de la pregunta número uno. Entonces, la prehistoria antes del fuego. Muy bonito. Me gustó ese título. La prehistoria antes del fuego. Así se llama nuestra historia. Lo voy a poner más grandecito para que lo vean. La prehistoria antes del fuego. La prehistoria antes del fuego. ¿Cierto? La prehistoria antes del fuego. La prehistoria antes del fuego. Vamos a preguntarle a Isabela. Vamos a preguntarle a Isabela Huitrago. Espera. ¿Listo? Cazaban. 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 Muy bien. Perfecto. Cazaban. Muy bien. Entonces, vamos a escribir en la segunda pregunta. Ya les doy espacio para que copien. Tranquilos. No se me preocupen. El segundo punto es Cazaban. ¿Cazaban? ¿Cierto? Entonces, ya les dejo copiar la pregunta. La segunda pregunta es ¿Cómo conseguían la carne en la prehistoria? ¿Cómo conseguían la carne en la prehistoria? Y entonces la respuesta es Cazaban. ¿Por qué se comían la carne cruda? A ver, ¿por qué se comían la carne cruda, Isabela Díaz? Isa. ¿Por qué se comían la carne cruda, mi amor? Porque no había fuego. Muy bien, perfecto. Muy bien. Porque no había fuego. Van a escribir porque no había fuego. Fuego, perdón. Tercero. Porque no había fuego. No había, voy a llevar tilde en la i, porque no había fuego. Porque no había fuego. Esta es de tecnología, esta clase es de tecnología. La de emprendimiento es ahorita a las tres. Recuerden que las clases de las cinco y media quedaron a la una y media. Entonces, vuelvo y repito, vuelvo y subo a la pregunta. ¿Por qué se comía en la carne cruda? Y la respuesta es porque no había fuego. Cuarta pregunta. Ya les doy más espacio, tranquilos. ¿Para qué utilizaban los huesos de los animales? A ver, Andrey. Ya te doy auto. ¿Listo? ¿Para qué utilizaban los huesos de los animales, Andrey? ¿Para qué? Para cubrirse el... No, los huesos. Para cubrirse. Los huesos. ¿Para qué sería que utilizaban los huesos de los animales? Los huesos. Andrey. Para hacer fuego. ¿Para hacer fuego? No. A ver. ¿Quién me dice? Itzel. Dime, Itzel. Ay, Lord, silenciaste. Espérame. Yo te doy auto. ¿Listo? Para hacer armas. Muy bien. Para hacer armas. Para hacer herramientas. Entonces, el número cuatro. Para hacer herramientas. ¿Cierto? Para hacer herramientas. Y la última. Que ya, tranquilos. Que ya les dejo el espacio para copiar. ¿Para qué les servían las pieles de los animales? ¿Para qué les servían las pieles de los animales? A ver, por aquí. ¿Para qué les servían las pieles de los animales? Joseph. Señora. ¿Para qué les servían las pieles de los animales? No te escucho. Para su ropa. De ropa y para sus casas. Muy bien. Para protegerse del frío y para... Ahí abajo. Entonces, para hacer... Para hacer ropa y cubrir sus casas. ¿Listo? Entonces. Me voy a devolver a las preguntas. Inventa un título para esta lectura. Entonces, es la primera. ¿Cierto? ¿Cierto? Inventa un título para esta lectura. Bueno, si alcanzan a copiar las preguntas, copien las respuestas. Bueno, que ya les... Voy a ir copiando las preguntas acá. Inventa un título para la lectura. ¿Cierto? 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 Otro en mayúscula. Inventa un título para esta lectura. Entonces, sería el primero. ¿Cierto? Esta sería la respuesta. ¿Cierto? Ahora la segunda pregunta. Número dos. Mientras que ustedes van copiando ahí. ¿Cómo conseguían la carne en la prehistoria? ¿Cómo conseguían la carne en la prehistoria? ¿Cómo conseguían la carne? ¿Cómo conseguían la carne en la prehistoria? ¿Cómo conseguían la carne en la prehistoria? No. ¿Están copiando? ¿Kévin, tú estás copiando? Ya terminé de copiar, profe. ¿Todas las preguntas y las respuestas? Sí, señora, profe. Uy, qué rápido. Puéstale, puéstale. Muy bien. ¿Por qué se comían? Bueno, mi amor. ¿Por qué se comían? 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 ¿Cierto? Y la cuarta pregunta era, ¿para qué utilizaban los vuestros de los anemones? Para que utilizaban los huesos de los animales, entonces para hacer herramientas, ¿verdad? Y el último y quinta pregunta, ¿para qué utilizaban la piel de los animales? ¿Para qué les servía la piel de los animales, entonces? ¿Para qué les servía la piel de los animales? ¿Para qué les servía la piel de los animales? ¿Listo? Esta es la pregunta número 5. ¿Listo? ¿Terminamos? Ahí lo estoy mostrando otra vez, chicos, para los que no han copiado. No han terminado, entonces. La primera pregunta era, inventa un título para esta lectura, que es la de prehistoria antes del fuego. La segunda, ¿cómo conseguían la carne en la prehistoria? Pues cazados. La tercera, ¿por qué se comían la carne cruda? Porque no había fuego. Y la cuarta, para que utilizaban los huesos de los animales, para hacer herramientas. Y la última, para que les servía la piel de los animales, para hacer ropa y cubrir sus casas. ¿Listo? ¿Cómo van? ¿Cómo van, Charon? Muñeca. ¿Terminaste, Charon? ¿No? Isabela Huitrago, ¿terminó? Bueno, dale. Juan Esteban Loaizas ya terminó, ¿verdad? Muy bien. ¿Isabela Díaz terminó? Isa, ¿terminaste, amor? Ya no, no sé. Bueno, mi amor, dale. Martín, ¿terminaste? Mira que sí terminó. ¿Qué pregunta vas, Martín? ¿En cuál vas? ¿Vas la cuarta? Ah, bueno. ¿Ya casi? ¿Ya casi terminaste? ¿Eso? ¿Tú lo ves? ¿Juego? ¿Ya terminaste el juego? ¿Ya terminaste el juego? Yo sé, ya terminó, sí. Juan Esteban Castellanos, ¿terminaste? Dile, dile que vas a hacer la cuarta. Le vas a hacer la cuarta. Que va en la cuarta. ¿Que vas a hacer la cuarta? Bueno. Sí, es algo que tenemos que hacer con colores. Itzel, ¿cómo vas? Sí, ¿cómo estás? Ya acabé, profe. Bueno, perfecto. ¿Charon, terminaste? Bueno. ¿Qué se me hizo, Sarita? No la veo. Sarita, ¿terminaste? Sara, ¿estás llorando? ¿Qué pasó, princesa? ¿Qué pasó, Sarita? Es que no copio rápido. No te preocupes, mi amor. Yo por eso la tengo ahí esperando a que copien. ¿En qué pregunta vas? Sara, ¿en cuál vas, mi amor? Contesta. Voy en el título. Le quedo mal y me tocó borrar. Es que me quedo mal y me tocó borrar. Ay, bueno, mi amor, no te preocupes. Dale, dale que hasta donde alcances. No te preocupes. No, pero nosotros ya lo copiamos. Si usted lo pasa, no llores. No llores. No llores, princesa. No, nosotros ya lo buscamos y ahorita le ayudamos a que lo pase. Tranquila. Ya, ahorita con calma. Bueno, dale ya por aquí y ya te adelantas. Nena, no llores. Ya me ha ido a tu profe. Sí, mi amor, yo sé que tú te adelantas. No te preocupes. Bueno, entonces chicos, la actividad ya quedó hecha. Tarea no tienen de tecnología. Entonces, pónganme cuidado. Esto todavía no me lo van a mandar porque vamos a trabajar cinco lecturas. Vamos a trabajar cinco lecturas parecidas a estas. Cuando ya las tengamos todas hechas, yo les voy a decir cuándo me las van a mandar para que me las manden en un solo archivo. ¿Listo? Entonces, de esto no hay tarea. Es lo que hicimos acá en clase. Los que no han terminado, no importa. Se adelantan. No se preocupen que yo esto ya lo subo al en modo. ¿Listo? O a la plataforma, así es colegios. Bueno, los que quieran pueden tomarle foto o pantallazo, aunque sean las preguntas. Para que lo puedan hacer en un momentico. Entonces, si quieren tomarle foto o pantallazo, para que lo tomen de una vez. Por eso les hice de una vez las preguntas y las respuestas. ¿Listo? Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla porque necesito este último pedacito de clase que tengo para... Ahoritica tenemos emprendimiento, ¿cierto? Muy bien, Isabela Huitrago. Ahoritica tenemos emprendimiento. La mayoría, yo sé que en sus casas tienen papel, hojas blancas. ¿Cierto? Si no tienen hojas blancas, pueden utilizar hojas de cuaderno. ¿Qué vamos a hacer? Como estábamos viendo las profesiones, ¿cierto? Estamos viendo las profesiones. Vamos a trabajar, vamos a hacer una manualidad sobre las profesiones. Pero entonces, ¿qué necesito? Espera que yo por acá necesito. Necesitamos marcadores. Si no tienen marcadores con colores. Necesitamos tijeras. Y necesitamos lana si tienen. Si no tienen lana, pues lo hacemos con los marcadores, ¿bueno? Y colbón, ¿listo? O pegastit. Entonces, para que los alisten, vuelvo y repito. Necesitamos marcadores. Necesitamos marcadores, lana si tienen, pegastit o colbón. Hojas blancas. Hojas blancas y tijeras. ¿Listo, chicos? Es algo que tienen y es algo muy fácil. En la casa la mayoría los tienen. ¿Listo? Entonces, nos vemos a las tres en clase de emprendimiento. Espero que se conecten todos los que se acabaron de conectar. Recuerden, recuerden, no hay tarea. ¿Bueno? Bueno, entonces, Andrey, si quieres te comparto pantalla nuevamente y si quieres le tomas foto a las preguntas. ¿Listo, Andrey? Aprovechen que todavía hay tareita, todavía hay tiempo. Espera que estoy revisando por acá el chat. Daniel Sánchez. Daniela, ¿qué se vio? Andrey. Aquí se da mi trapito. Ya te respondí la pregunta de la mamita de Isaac Sánchez. Sí, yo sé de sus materiales, son para la clase de las tres. Entonces, hojas blancas. Bueno, hojas de cuaderno, uno viejito, no van a dañar los que tienen ahorita, ¿no? Marcadores, pegastit, tijeras, lana si tienen, y si no, pues con colores o con los marcadores. ¿Listo? Que vamos a hacer una cosita de las profesiones. Sergio, ¿qué haces? Sergio. Sergio, ¿tú estás en clase o qué estás haciendo que te veo por allá? Sergio, ¿ya copiaste? No, profesor, es que llegué tarde a la clase porque tenía que hacerla en el computador, pero el computador no sirve. Ah. Si estás en la casa de internet. Yo ahorita lo pongo a adelantar, profesor, qué pena, es que tú me fallas con el internet. Tranquila, no me preocupes, yo más que nadie la entiendo, créame. Sí, qué pena. No, mamá, no, no se preocupe, tranquila que a mí también la semana y esta semana ha sido imposible el internet, pero bueno, paciencia. Sí, sí, señora, gracias, profe. No, señora, con mucho gusto. Sino que es que había ya a... ¿A quién era? Ah, a Sergio sentado allá. Profe, ya terminé de copiar. Muy bien, Juan Esteban Castellanos. Profe, mira mi mascota. Ay, sí, qué lindo, Juan Esteban Loiza. Muy linda tu mascota. Bueno, chicos, nos vemos a las tres. No se les olviden los materiales, ¿listo? Juiciosos, pero a las tres sí necesito que todos silencien ustedes sus micrófonos porque vamos a trabajar con micrófonos abiertos. Bueno. Chao, hijos juiciosos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y les voy a activar a todos. Chao. 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 Chao, profe. Te quiero mucho, profe. Yo también te quiero mucho. No te extraño. Dime. Mucho, profe. Dime, Joel. ¿Dijiste? ¿Qué, mi amor? No te entiendo. Chao, profe. Whisky. Whisky. ¿Y qué dijiste para los materiales? Hojas blancas, ligeras, colbón, lana si tienen y si no, pues no interesa. Marcadores con colores. ¿Listo? ¿Listo? Profe. Dime. Espera, le digo a mí. Lo pongo. Espera. ¿Quieres déjame la receta? Profe. Es que mi mamá escribió. Bueno, mi mamá es. Chao, chicos. Tranquilito. ¿Dónde están las cosas? Bueno, yo les voy a lesar. Profe. Dime. Profe. Dime, te escucho. ¿Dónde está yo? Sí. Profe, sí, pues, sí, pues, como hoy, pero un poquito porque mi mamá está, quiere repetir como los materiales para que ellas... Me queda menos de un minuto de la clase. Acuérdate. Hojas blancas, colbón, tijeras, marcadores, colores, lana si tienen. ¿Listo? ¿Dónde están los marcadores? Sí, profe. Gracias. Bueno, chao, hijos. Los amo. Diosos. Yo tengo tijeras. Bueno, chao. ¿Dónde está?